No puedo pararte un viaje pa' Roma Pero tengo un farne branca pa' Roma Como tú no hay otra idéntica En mi cama talla siento esto Voy en pirote automático Puede que suene patico Pero quiero una vida que sale con lo mediático Ella es una bandida, no le gustan diplomáticos De ese culo soy fanático Le damos siempre a terito como conflicto bélico Que llamen a los paramédicos Más tu estilo gótico, más hacha de lo estético Y yo como limochi con las gorritas de fético Tú estás rojo, lo mío es caramelo Y como te desfila por mi cama fue un modelo Una mujer sencilla sabe que yo no la celo La invitaron pa' Europa y prefirió venir a Melo y conocerla cariose Y en mi cama en varias poses Y ella enrola, fuma y tos Eh, bellaquita busca el roce Eh, no puedo pagarte un viaje pa' Roma Pero tengo un farne branca pa' Roma Como tú no hay otra idéntica En mi cama, en mi cama estoy haciendo tu aroma Y en mi cama, en mi cama, en mi cama, en mi cama y a mi cama Y yo le voy un kilo de lo que estuvo patrillita Creo que me tiente y creo que me tienta Si te tengo enfrente no te pongas careta Tu cuerpo me enciende y tengo la receta Que yo quiero ver en mi cama rebotar Dices no puedo pagarte un viaje pa' Romá, pero tengo fernas francas pa' Romá, como tú no hay otro idéntico En mi cama todavía siento pa' Romá, no puedo pagarte un viaje pa' Romá, pero tengo fernas francas pa' Romá, como tú no hay otro idéntico En mi cama todavía siento pa' Romá